María tiene 35 años y acaba de ser mamá hace un mes. El parto ha ido muy bien pero toca retomar la rutina y está siendo complicado conciliar la lactancia, el descanso nocturno, la vida de pareja. María experimenta cambios hormonales y anímicos así como molestias genitales. Además desea recuperar su forma física con una adecuada alimentación. A María en una consulta tradicional le realizaríamos una exploración ginecológica y un asesoramiento anticonceptivo pero no debe valer con esto si queremos invertir en un bienestar futuro. Debemos de cuidar su salud genital, la hidratación, la laxitud, el fortalecimiento de la musculatura del suelo pélvico. Vamos a realizar tratamientos de medicina regenerativa que recuperen el bienestar genital y además la asesoraremos para conseguir una vida sexual satisfactoria. María en el tercer trimestre del embarazo durmió mal y eso le pasa a la mayoría de mamis. En Olimpia nos hemos propuesto conseguir que el cuarto trimestre que también es un trimestre conflictivo para el sueño sea mucho mejor para mami y mucho mejor para el bebé. Las dos cosas van muy unidas porque realmente gran parte del problema de la falta de sueño es decir de la privación de sueño de mami es porque hay una contradicción entre el ritmo biológico de sueño y vigilia de mamá, ritmo circadiano, con el ritmo biológico del bebé, ritmo ultradiano. Con lo cual habrá que intentar reorganizar los horarios de sueño de mamá para adaptarlos al ritmo biológico del bebé. Por otra parte es súper importante potenciar desde el minuto 1, desde el día 1, un sueño autónomo del bebé. Hemos de conseguir que el bebé desde los primeros días de vida ya sea capaz de dormirse solo para luego evitarnos problemas de insomnio infantil que ocurre en el 30% de la población y es muy prevenible si desde el minuto 1 mamá ya hace las rutinas y las normas que vamos a implantar aquí en Olimpia. Para María te recomiendo una dieta lo más variada posible teniendo especial atención en elementos como una ingesta adecuada de proteínas, minerales como puede ser el hierro. En el caso de María especialmente el calcio es muy importante ya que está con lactancia materna y es muy importante que en este periodo se retome la actividad física y no solo se intente perder peso a través de la alimentación ya que una dieta muy agresiva puede interferir en una lactancia adecuada.